Hola, soy Antonio Jesús, tengo 23 años, me gusta el boxeo, el muay thai, los coches, el deporte y soy una persona risueña, me gusta preocuparme por los demás y soy buena persona y tengo inteligencia límite. Él siempre estaba pues muy discriminado en el colegio, las mochilas volaban, los estuches volaban, sus bocadillos estirados a la basura, profesores que siempre me decían que hago con tu hijo porque no entendían, no podían saber cómo tratarlo. La infancia lo he pasado muy mal, lo que pasa es que claro, a mí ya eso no me gusta recordarlo porque si no luego las heridas se abren más.